La doctora Gracia Aránguez nos explica cuándo comienzan a oír los bebés dentro del útero materno. Aunque el aparato auditivo termina de formarse a partir de las tres meses y medio del embarazo, a partir de ahí podríamos decir que está preparado un niño para poder oír. Pero luego hay una serie de cosas que tenemos que tener siempre en cuenta y es que los sonidos que vienen desde fuera, los tejidos de la madre le están protegiendo. Luego teóricamente tendríamos que tener ruidos muy altos para que le llegáramos a estimular de forma directa. Otra cosa son los sonidos internos que sea él capaz de percibir.